Acá estoy como toda una ama de casa, porque hago todos los quehaceres del hogar. Maracate, Cristina, me viene así, la movidita, la movidita. Bueno, ¿qué vamos a preparar hoy? Por favor, atención, el menú, espagueti a la carbonara, qué rico. Y está con nosotros nuestro chef, Carlos Garrido. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Lo voy a transformar en Jassolito. Ay, ay, ay. Vamos, Carlito, págate el pan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso. Jassolito, miren, él mueve todo el cuerpo. Jassolito. Epa, 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 sabor. Ahí, ahí, ahí. La derecha no se iba con la izquierda, pero bueno, no importa, en todo caso. Ahí vamos. De a poquito se aprende. Bueno, hoy día vamos a preparar un espagueti a la carbonara. Esta es una receta antigua italiana, ¿no? Exactamente no sé de qué parte de Italia viene, pero es una receta muy, muy antigua, es muy básica, muy clásica. Muy rica. Muy rica. Ahora, esta pasta la vamos a hacer hoy día con el espagueti. El espagueti es la pasta redonda, ¿no? Esta es la delgadita, que si la rompemos vamos a ver que es redonda. Porque hay el linguini, hay el fettuccini, que es el plat, ¿no? Esta no. Este es el espagueti, que es la pasta redondita, la más chiquita. Para esto, ya hemos puesto a hervir un poco de pasta y la tenemos lista casi, porque tiene que estar caliente. Carlos, ¿solo con agua y sal? Solo con agua y sal, nunca con aceite, como te expliqué la vez pasada. Ni mantequilla. Ni mantequilla. Porque esta receta, el tocino o pancheta, como le dicen los italianos, o panceta, como le dicen los españoles, esta receta tiene mucha grasa, ¿no? El mismo tocino va a soltar grasa. Agarramos el tocino y lo cortamos, ¿no? En finas, en fina, en fino. Una vez que ya lo tenemos cortado, vamos a, muy delgadito, tiritas muy delgadas, vamos a ponerlo en la sartén. Sin aceite tampoco. Sin aceite, porque suelta bastante grasa, ¿no? Ahora, vamos a moverlo acá un poco. El espagueti está, me estabas contando en siete minutos. Sí, siete minutos es más o menos lo que se demora la pasta en cocinarse, ¿no? Van a ver que poco a poco, el tocino va a ir soltando su grasa. Para esto, previamente, tenemos que agarrar un huevo y lo vamos a batir, ¿no? Le echamos un poquito de sal. Y a batirlo. ¿Vas a mezclar con la pancheta? ¿Sí? La historia, este es el kit del asunto en esta receta. El huevo no debe de cocinarse en el calor de la sartén. No. Si no, se debe de cocinar con el calor de la pasta. Una vez que el tocino lo tenemos bien, bien frito, hay que freírlo bastante todavía, le falta un poquito. Darle vuelta y vuelta. A esto, la sartén se saca del calor, ¿no? Se saca del calor, ¿para qué? Para que el tocino no esté muy caliente y cocine el huevo. Bueno, insisto, la pasta es la que tiene que cocinar el huevo. ¿Tienen hambre, chicos? Por supuesto. ¿Qué hora es? Ajá, gracias por la hora, chicos. Una y treinta y cuatro. No se adelanten todos. No todos me contesten a la vez. Una y treinta y cuatro, dice el reloj de allá. Estamos en vivo. Ahí, ahí, ahí. Ahora, por si acaso, si en casa no tienen tocino, pueden utilizar los chorizos parrilleros. Eso, qué bonito. Pueden utilizar el jamón serrano, si queremos ser muy gourmets. Y podemos utilizar cualquier tipo de grasa, o sea, carne que tenga mucha grasa. Azul. Porque necesitamos eso, ¿no? La grasita. Ya van viendo cómo va soltando el aceite, el tocino, ¿no? Vamos a hacerlo también con pollito. Con pollo también. O sea, podemos utilizarlo de cualquier manera. Hay que usar una carne nada más, que tenga un poquito de grasa y que suelte la grasa. Y si no la tiene, le echamos un poquito de aceite de oliva o aceite vegetal. Concesina, por acá dice mi Chave, que es de la ceba. Qué buena idea. Sí, ¿no? Muy buena idea. Nunca lo he probado, pero habrá que probarlo. Chabelita, es el fin de semana, todos en la casa de ella. Así es. Vamos a probar el espagueti. Concesina. Te mande la dirección y la hora. La dirección y la hora y ahí estamos, todos. Somos como 500 aquí. Así es. Bueno, ya comenzó, ya comenzó a botar la grasa. Tiene el olor, me gusta. Así es, comienza ahí a botar la grasa, el olor. El olor. Por favor, alejate, José Lo Fernando. Ahora, vamos a agarrar, vamos a sacar la pasta. Lo primero que tenemos que hacer es apagar la sartén, ¿no? Apagarla. Apagarla para que se enfríe un poco. Como te dije, la pasta tiene que estar un poco fría. Hay que retirarla un poco del calor. Ahí está. Toquecitos por aquí, toquecitos por allá. Hay que darle vueltitas porque si no se pega y se puede malograr, ¿no? Le vamos a subir al Facebook de Juntos en Casa, por favor. Paso a paso para que tú también la hagas. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sacar la pasta y la vamos a poner directamente a la sartén. Así de fácil y sencillo. Así de fácil y sencillo. Mira, con estilo, por favor. Mira, Carlos, cómo agarra los fideos y... Hay que escurrirla. Hay que escurrirla. Efectos especiales. Tienen bastante hambre para poner bastante. Todo, todo, todo. Sí, ahí ya. Todito. Todito, dicen por acá los chicos. Tienen hambre. Ya los veo. Ahí queda un poquito. Que los hombres comen mucho más que nosotras las mujeres. Las mujeres somos más glamurosas. Como pajarito, como dicen. Como pajarito. Así es. Ahora, comenzamos a mover la pasta para que comience a tomar el sabor del tocino. Ajá, tome forma. Eso. Acá hay más tocino que le podemos echar. Ahora le aumentamos. Al final. Tengo un poquito más de fideos. No quieres perderte ni una. No, 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 ni una, no. Ni un poquito. Nada se desperdicia. Somos muchos. Así es. Eso, cocinero mayor. Cocinero mayor. Eso. Cocinero mayor. Ya bailó, no sabe. Mejor que tú, José Luis Fernando. Carlos, chas, chas. Bueno, ahora agarramos los huevos batidos. Uno solamente. Sí. Lo que pasa es que la receta era para uno, pero ya le tomamos mucha pasta. Debíamos haber hecho. Pero podemos poner otro huevo. Echemos uno más. A ver. Deme aquí, por favor. Con clase. A ver. Ay, ay, ay. Por favor, traigan el trapeador para limpiar todo. Por favor. Por favor. No, 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 no. Eso es tener estilo. Exactamente. Así es. ¿Has visto un video, Carlos? Donde hay un chico que hace deportes y está preparando su proteína. Agarra el polvito de la proteína y lo hace así. Eso se hizo viral. No sabéis. Ah, no. Pues, Cintia Sadira está en la cocina. Voy a echar mis huevos bien, pues, ¿no? Hay que buscarlo. Hay que buscar la forma. Bueno, ahora tenemos los huevos batidos ya con sal. Los echamos encima de la pasta. Y agarramos el queso parmesano. Ay. Abundante. Bastante, por favor. No se ha prendido la hornilla, ¿verdad? No, ya no. Ya la apagamos. Y ahora comenzamos a darle vuelta. Vuelta y vuelta. Para que toda la pasta se impregne con el huevo batido y con el sabor del tocino. Muy bien, se me metió el espíritu de Carlita. Voy a empezar a limpiar. Porque Carlita llega temprano al estudio, limpia, que limpia, que limpia. Y me está viendo. Ah, ¿qué tal? Miguelito, ¿cómo te va? Hoy tenemos un amiguito que nos está visitando, pero no alcanza la comida para ti. No, mire. Quiero que veamos un detalle en esta pasta. A ver. La pasta tiene que estar brillante. ¿Por qué? Porque el huevo no se ha cocido del todo. Ah. Si el huevo se hubiera cocido del todo, hubiera quedado blanca y seca. No. El carbonara tiene que ser así. Si no es así, les están mintiendo. Ah, no. Nos han estafado. ¿Y ya está? Ya está. Ahora, eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, mío. Estamos listos para comer. Por favor. Sirva. Bien despachado. A ver. La mesera. Bueno, mientras sirve, Carlitos, nos vamos con la receta, por favor. Tómele foto, señor. Ahí, señor. Receta para que prepare usted espagueti a la carbonara. He dicho, 150 gramos de fideos espagueti. Un huevo. Un huevo. Un huevo. 50 gramos de tocino. Queso parmesano al gusto. Y sal y pimienta. Ya, ya puedo, ya, ya, ya. A ver, vamos, vamos. Quiero comer, quiero comer. Te está llamando en el switcher. Tome nota, 150 gramos de fideos espagueti. Un huevo. 50 gramos de tocino. Queso parmesano al gusto. Y sal y pimienta. Rico. Mira, el toquecito final más quesito parmesano. Yo no sabía el secreto del huevo que se le pone. Así es, así es. La historia es que no se cocine, ¿no? Si se cocina, ya queda como una tortilla, digamos. La historia es que el calor de la misma pasta lo cocine y lo cocine levemente nada más. Bueno, si el público quiere saber más de tus recetas, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Tienes algún Facebook? Tengo la página del Facebook que se llama Garrido Paellas y Más. El número de teléfono para cualquier evento, cualquier cosa que quieran hacer, 976-330-392. 976-330-392. El Facebook, Garrido Paellas y Más. De seguro que te van a llamar. Que ahí lo van a ver colgado este video ahora más tarde. Por favor, del huevo. Dile que me sigan en mi nueva cuenta de Instagram, si te hace esta copiando. No dije nada, bueno. José Lo. ¡Gracias!